Hola amigos de Tareas Wiki, sean bienvenidos a otro video más. Hoy vamos a ver el tema de división de fracciones. Bueno, división de fracciones, como ya vimos anteriormente, vimos la multiplicación, la suma y la resta. La división también es una operación que se puede hacer con fracciones. División de fracciones es una de las cosas más sencillas del mundo. Empecemos con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos cuatro novenos entre seis quintos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo único que se debe de hacer, y suena muy contradictorio, se tiene que hacer una multiplicación. ¿Y cómo se hace? Bueno, ponemos la línea que divide a mi numerador y denominador y hacemos una multiplicación. El cuatro por el cinco y lo ponemos arriba. El nueve por el seis y lo ponemos abajo. Y empezamos. Cuatro por cinco sobre nueve por seis. Por lo tanto, cuatro por cinco es veinte. Y nueve por seis, cincuenta y cuatro. Y se acabó la división de fracciones. Si nosotros queremos reducir un poco la fracción, bueno, ya sabemos hacerlo. Recuerden que es un número que divide al número de arriba y al número de abajo. En este caso, yo voy a decir que es un dos. Vamos a empezar con un dos. Puede ser cualquier otro número. Siempre y cuando divida al numerador y al denominador. Entonces empezamos. Veinte entre dos es diez sobre cincuenta y cuatro. Entre dos, veintisiete. Bueno, ahora vamos a ver si podemos reducir aún más esa fracción. Hay un número que divida al diez y al veintisiete. Pues no lo hay. Entonces, así se queda reducida mi fracción. Ok. Y ya. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo cinco sextos entre dos cuartos. Recuerden, el numerador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda fracción y lo colocamos arriba. Y el denominador de la primera fracción lo multiplicamos por el numerador de la segunda fracción y lo ponemos abajo. Entonces empezamos. Cinco por cuatro sobre seis por dos. Por lo tanto, cinco por cuatro es veinte sobre seis por dos, doce. Si queremos reducir esa fracción lo podemos hacer como un número que me divida al veinte y al doce. En este caso yo voy a decir primeramente que es el dos. Entonces veinte entre dos es diez sobre doce entre dos, seis. Bueno, aún yo todavía puedo reducir más esa fracción. Bueno, voy a dividir el diez entre el dos y el seis entre el dos. ¿Cómo queda diez entre dos? Es cinco sobre seis entre dos, tres. Bueno, yo ya no puedo reducir esa fracción, pero sí la puedo escribir de una manera diferente. ¿Cómo? Como una fracción implícita. Que recuerden que eso ya lo vimos, que es cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, bueno, hacemos nuestra división. El numerador va adentro, el denominador va afuera. Y empezamos. ¿Cuántas veces cabe el tres en el cinco? Una. ¿Y cuántas me sobran? Dos. Por lo tanto, es un entero, dos tercios. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos tres enteros, tres cuartos, entre diez. Bueno, si se fijan, aquí tenemos una fracción que es mixta y un número entero. Bueno, primeramente hay que convertir mi fracción mixta a una fracción impropia. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, yo sé que un entero, lo voy a dibujar como un circulito, y como aquí mi denominador es cuatro, ¿qué quiere decir que yo tengo que dividir en cuatro partes? Bueno, todo esto es un entero. Un entero tiene cuatro cuartos. Si un entero tiene cuatro cuartos, dos enteros, ¿cuántos cuartos tendrá? Bueno, vamos a ver. En el primero fueron cuatro, en el segundo cuatro, entonces van ocho. Ok, nos falta un entero más. Ok, entonces, de este tercer entero voy a tomar todos los cuartos que tengo, y en total, ¿cuántos cuartos tengo? Aquí en el primero tengo cuatro, en el segundo cuatro, y en el tercero cuatro. Por lo tanto, tengo doce cuartos. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que tres enteros es igual a doce cuartos. Pero yo le tengo que sumar estos tres que yo tengo aquí. Entonces, sería doce cuartos más tres cuartos, en total son quince cuartos. Ok, entre diez. Pero aquí, este diez es un entero, hay que convertirlo a fracción. ¿Cómo se hace? Bueno, lo único que tenemos que hacer es colocarle un uno abajo. Y empezamos. Ya una vez que ahora sí tenemos todo eso como fracciones impropias, lo resolvemos de la misma manera que ya sabemos. Y empezamos. Quince por una lo colocamos arriba, y cuatro por diez y lo colocamos abajo. Entonces, quince por una es quince. Cuatro por diez, cuarenta. Ok, si yo lo quiero simplificar, lo hacemos. Entonces, yo voy a decir un número que me divida al quince y al cuarenta. Yo voy a empezar con el cinco. Quince entre cinco, tres, cuarenta entre cinco, ocho. Por lo tanto, la división de tres enteros, tres cuartos entre diez, es igual a tres octavos. Vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos un entero, un noveno, entre dos décimos. Si vemos, aquí volvemos a tener una fracción mixta. ¿Por qué una fracción mixta? Bueno, porque está compuesta de enteros y fracciones. Entonces, hay que convertir esa fracción mixta a una fracción impropia. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ya vimos la parte de tomar los enteros, pero también lo podemos hacer de otra manera para no estar dibujando tanto y mucho más rápido y eficiente. Entonces, yo sé que un entero va a tener nueve novenos. Entonces, lo único que vamos a hacer es multiplicar mi denominador por el entero. Entonces, empezamos. Nueve novenos más un noveno, serían diez novenos. Ahora sí, entre dos décimos y empezamos la división. Diez por diez y nueve por dos. Entonces, diez por diez es cien. Y nueve por dos, dieciocho. ¿Ok? Si no lo queremos dejar así, lo podemos reducir. Vamos a elegir el número dos para que lo divida ambos. Entonces, cien entre dos es cincuenta. Sobre dieciocho entre dos, nueve. Ya no se puede reducir más. Pero, como el numerador es mayor que el denominador, entonces, eso ya lo puede convertir a una fracción mixta. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden, división de casita, cincuenta entre nueve. Y empezamos. ¿Cuántas veces cabe el nueve en el cincuenta? En este caso son cinco. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Para cincuenta, son cinco. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cincuenta novenos es igual a cinco enteros. Cinco novenos. Y se acabó. Muchas gracias y esto fue todo por el video de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!